Hola amigos del centro de quiropráctico Campos, aquí me encuentro con Marcel, nuestro nuevo quiropráctico de acá de Temuco, y la pregunta Marcel es ¿de dónde apareciste tú? Bueno Jorge, yo me titulé de quiropráctico en la Universidad Central, hace unos años atrás he crecido un programa de segunda titulación, donde a algunos profesionales quimiciólogos y les permitió estudiar esta nueva profesión, que está ingresando a Chile, que se llama quiropráctico, así que durante varios años me tocó viajar a Santiago a la Universidad Central, desde Temuco, porque yo soy de acá, y poder aprender esta nueva profesión y abrazarla. Ya, Marcel, ¿cuántos años más o menos serían si tú sacaras la cuenta de tu carrera primero como quinesiólogo y después esta segunda titulación? Y es importante también que esta segunda titulación significa que es un segundo título, no es que sea algo añadido a la quinesión. No es una especialidad, hay que dejarlo en claro. Ya. Ocho años en total. Ocho años en total. Bien, entonces lo que vamos a hacer chicos, porque igual la gente siempre está desconfiada y se pregunta ¿cómo será? ¿cómo trabajará? Voy a dejar que Marcel me haga un ajuste a mi columna, ya, porque, seamos honestos, si yo le confío a mi columna a él, de más que le confío a la columna de usted a él también, ya, porque honestamente, para mí, la columna más importante es la mía, ya, entonces voy a dejar que Marcel me haga un ajuste, lo voy a disfrutar, él ya me ha hecho varios ajustes, conozco sus manos, lo hace bastante bien, pero quiero que ustedes lo vean, ya, entonces voy a disfrutar mi ajuste y voy a dejar que ustedes lo disfruten también en el video. Nos vemos en un ratito. 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 Entonces, Jorge, ¿cómo se senta? Bien, no, súper bien chiquillos, súper bien el ajuste Marcel, mis cervicales, dato curioso, son súper difíciles de ajustar, así que Marcel es capaz de ajustarla, así que eso para mí es un visto, pero súper bueno, no tiene la mano pesada, no es brusco, y es preciso y específico que es lo más importante, así que amigos, como les decía, si yo soy capaz de pasar mi espalda a Marcel, yo confío plenamente en que él va a ser capaz de cuidar la espalda de ustedes, así que los esperamos, ahora Centro de Temuco está abierta esta tarde, gracias a Marcel, así que toda esa gente que no podía venir porque no le daban permiso a su trabajo, salían después de las 7, ahora este hombre va a estar aquí hasta las 9 de la noche, hasta que las peras no ardan, ayudando y corrigiendo sus luxaciones, así que nos vemos y los esperamos. Todo bienvenido.